Así que vamos a decir que hoy es el último día de tantas quejas y de tantos lamentos Aleluya A su nombre Lucha Hoy es último día de tantas quejas y de mi último lamento Porque siento en mi alma necesidad de adoración al Dios eterno Por eso digo que este es el día, este es el día de mi último lamento Porque cuando hay problemas con adorarlo los problemas son disueltos Por eso digo que él tiene más que yo pedirle para darme Porque él conoce todas mis necesidades y puede suplir todo en mi vida No, no quiero llanto, quejas ni lamento Porque a mi alma solo le causa tormento Y eso lo arranco hoy de mi vida No, no quiero llanto, quejas ni lamento Porque a mi alma solo le causa tormento Y eso lo arranco hoy de mi vida Aleluya Que sea el último día de tantas quejas delante de Dios Porque él sabe de todo lo que tú tienes necesidad Lucha Hoy es último día de tantas quejas y de mi último lamento Porque siento en mi alma necesidad de adoración al Dios eterno Por eso digo que este es el día de mi último lamento Porque cuando hay problemas con adorarlo los problemas son disueltos Por eso digo que él tiene más que yo pedirle para darme Porque él conoce todas mis necesidades y puede suplir todo en mi vida No, no quiero llanto, quejas ni lamento Porque a mi alma solo le causa tormento Y eso lo arranco hoy de mi vida No, no quiero llanto, quejas ni lamento Porque a mi alma solo le causa tormento Y eso lo arranco hoy de mi vida Aleluya A su nombre Aleluya